¡Cumbia! Anda, el suelo llora Sin camino estamos caminando allá Sin camino vamos y no hay tiempo pa' volver atrás El suelo llora y no sé qué pasará Mira, el suelo grita Está gritando que él no quiere sufrir más Está gritando que hay cosas que tiene que cambiará El suelo grita y no sé qué pasará ¡Anda! ¡Ándale! ¡Je, je, je, je! Mira, mira Eso El suelo se ríe Está llamando a la buena intención Porque él sabe que en este mundo hay gente que tiene razón La gente buena va a cambiar la situación ¡Eso! ¡Cámbiala! 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 ¡Oye! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Oye! Cambiará, cambiará, oh yeah Cambiará, cambiará, oh yeah En septiembre no vamos a poder, pero otra fecha, me avisas y podemos empezar a buscar ¿Qué es la gente? Te sobra de la gente ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¡Gracias! 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 ¿Cómo en la abuela? ¿Qué dieron que se llamaron? ¡Gracias! No pudo encontrar un taxi porque no hacen Uber no 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 que dogui 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, están revisando. Gracias. 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 Gracias.